Los trabajos de remodelación del Estadio Oscar Quiteño de Santa Ana concluirán dentro de un mes, pero podrá ser utilizado hasta la segunda quincena de marzo, anunció el vicepresidente de la República, Oscar Ortiz. Los trabajos que dieron inicio formalmente en julio del año pasado presentan un avance del 70%. Las mejoras en el estadio se concentran en la preparación de la base del nuevo césped de la cancha con un nuevo sistema de drenaje, además de un nuevo sistema automatizado de riego. El vicepresidente Ortiz destalló que una segunda fase del proyecto consistirá en mejorar el estacionamiento y áreas verdes exteriores, la cual estará a cargo de la Municipalidad Santaneca con fondos del gobierno central. Con imágenes y reportes de Juan Carlos Barahona, este es un informe de laprensagráfica.com.